Música Y que bonito mapa chicos, que bonito mapa Bienvenidos chicos de vuelta al Halloween Cube Segunda parte, aquí estamos Lo dejamos justo en la ronda 12 por no dejarlo pausar en mitad El vídeo no fue muy largo, fueron 19 minutillos Y bueno como siempre pues muchísimas gracias porque veo que os gustó Y evidentemente muchos visteis hasta el final Porque pues este es el comentario típico que suelo decir en mitad de una partida Todo random Y bueno me gustó Llevamos la de rayos para abrirnos hueco como veis Es el único objetivo que tiene este arma actualmente Y creo que no va a haber ningún tipo de problema Creo, bueno vamos a decir Espero que no haya ningún tipo de problema Creo que esa es la frase perfecta No voy a matar a no ser de que algún zombie me pueda hacer tapón Y bueno que no vea O no haya visto perdón la primera parte Os la voy a dejar arriba a la izquierda Tengo que añadir que el vídeo está a 60 frames Es el primer custom map que suba a 60 frames Ya os digo que no es un juego que haya mucha diferencia Pero bueno me imagino que lo veréis mucho más nítido Mucho más fluido Porque últimamente no sé que me pasan los vídeos que se me ven un poco cutre Y no es porque sea Mucha gente me dice Pero tío súbele los gráficos al juego Los gráficos están a tope tío O sea creo que es a la hora de renderizar Que pierdo algo de calidad No sé muy bien el por qué Y de verdad que no es porque pesen menos o más Es que o sea tengo 200 megas de bajada Ya lo sabéis que conexión tengo buena Y no entiendo muy bien el por qué Pero hostia esa munición me viene bastante guay Y más ahora Trae para acá 4380 perfecto Podría hincharme a puntos directamente Y pasarnos el mapa Pero ya sabéis que me gusta probarlos bien Evidentemente quiero mejorarme un arma Por ver el camuflaje y todo esto Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo Me voy a mejorar esta ¿Por qué no? Que puede salir mal Jerónimo ¿Sabéis por qué los perros llegan a chuparse el miembro? No sé Es algo que me envidia Siempre está chupándose mi perro el miembro No sé Debe ser que le gusta o algo Rayos MGMG Venga Que me darán más balitas Y espero que el camuflaje sea naranja Por Dios No Tío No Tío O sea estamos en Halloween Has puesto toda la habitación principal naranja Y me das un arma No sé de qué color es tío O sea esto es negro y plateado Déjame verla con la luz de la luna Pues ya no sé si mejorarme otra vez Había yo que el camuflaje iba a ser una guapada Bueno aquí se ve en naranja Vale 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 Realmente es negra y blanca Pero bueno como estamos en una habitación ton naranja Hostia pues lo del camuflaje está bastante bien hecho O sea os fijáis Se ven como las caritas también de los De las calabazas en el cargador Bueno no sé si son Caritas o qué Vale chicos pues nos queda lo sencillo entre comillas O sea hemos pasado lo difícil Nos hemos pillado todo lo que necesitábamos Ahora nos queda hacernos Veinte mil puntazos Así que creo que va a ser el objetivo de ahora Y vamos un precioso rayo Que nos puede salvar el ojete También os tengo que decir que cuando lo estuvimos haciendo en streaming A mí me tocaron mierda de armas O sea pero mierder Mierder Fue bastante ¿Qué más dejan por dos? No una calavera Bueno vamos a tirar un par de piñas ahí Ja ja Muerte para todos chicos Incluido para mí No veo nada ¿Por qué no sacas esto Alberto? O sea esto tiene millones de balas Está ahí tirando piñas A la desgana Y bueno yo creo sinceramente Que con esto te vas a poder Poner mucho más fino Vamos a volver ya Que se nos va la calavera Y podemos tener problemas Para salir de aquí después ¿Puedo salir? ¿Sí? No quedan zombies Es que las rondas ya os digo que pasan voladas O sea si quiero Headshot Coño Muere Vale pues nos hemos hecho 5.000 en una ronda El final del mapa son 20.000 Ya veis que llevo la garganta chungueta otra vez macho No sé qué pasa cada vez que viene el invierno Perdón Por los virus es como su primer objetivo Vamos a por poker Que es debilucho Que padezca el cabrón No sé por qué Siempre en todos los inviernos Me pillo medio costipadete Luego este año La gente que pilla costipado Se raya con el tema del ébola Pero En este caso Como estoy viviendo en París Creo que de momento Sería el primer infectado por algo Y como no he estado en España Desde el ébola Pues la verdad que estoy bastante Seguro de que no lo es Eh Que me he quedado bloqueado en algo Me cago en su puta madre Coño ¿Qué había ahí en esa esquina? Por Dios A ver vamos a quitarnos pelota de zombies Que no quiero sustos la verdad Ya he tenido Acabo de tener un sustete No me gustan los sustos Los odio de hecho Podría ir matando A la vez que disparo esto O que junto Estaría guay ¿Verdad? Recarga Recarga Sin problemas Oh tía Que me meten dentro Hijos de puta Fuera Este arma Este arma es un canteo O sea con este arma Que me encierran Va a estar complicado No No lo vi Un por dos Bueno Dejan las bonificaciones Fuera Hijos de puta Eh Hay en algunos mapas De Black Ops 1 Que si matas el zombie Dentro de la puerta Muchas veces Se te queda la bonificación Pero en Black Ops 1 No te deja cogerla Es una putada Sin embargo en Black Ops 2 Pues por ejemplo En En modo de death Pues con el tomahawk Ya la pillas Y ya está Pero hay en otros Que te dejan por ejemplo Munición Cuando la necesitas Fuera Y dices Que cojones Me estás contando Dios Otro cabún Que pillo de fuera Vamos Que se me va el por dos Si quiero Ya está Se fue Bolo 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 Y yo vole del Vale Estamos en la 15 Yo creo que en la 20 Ya tendremos Bueno Los puntos los vamos a tener Incluso antes Es más Al final de esta Tendremos como Bueno Pilla un cabún Así que no creo Que me haga muchos puntos más Pero yo creo que 13.000 14.000 Si que nos vamos a hacer Con estos 20 zombies Que quedan Más o menos Ya sabéis que a medida Que se va subiendo rondas Esto mucha gente No lo llega a pensar Pero si yo siempre lo pienso Por ejemplo Si en ronda 10 Nos hemos hecho 10.000 puntos Pensad que en la mitad De rondas posteriores Vais a hacer el doble ¿Por qué? Porque los zombies Salen más Y no solo eso Que tienen más vida Lo cual son más disparos Lo cual son más puntos Hay mucha gente Que no lo piensa Y de hecho No lo ven así Dicen Pero que jilipo Oye póker O sea Más rondas Pues evidentemente Te va a costar más A mí sinceramente Me cuesta menos Hacerme puntos En una ronda 50 Que en una ronda 20 No sé ¿Cómo lo veis vosotros? Esa es la pregunta del día Toma ya Nunca hago pregunta del día Pues hoy sí Dios Este arma es que es un canteo Mira 3.210 Pues vamos a llegar a los 15.000 Vamos a llegar a los 15.000 Con estos zombies Vamos a sacar un poquito el rayo Vamos a darle su uso Es que A ver lo mejoraría Lo sabéis que Soy de mejorar muchas armas Para ver si realmente Solo hay un camuflaje Pero es que estoy tan convencido Que me va a dar la mierda Que tenía antes O sea Me va a dar el otro Es que está claro Muere Y muere Oh Hostia Pues ese por 2 Al principio de ronda Puede estar muy 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 bien Me va a ir a por él Están bien lejos Tenía que chapar un poco las ventanas Vámonos Vale Vamos a aguantar 3 2 1 Y yo creo que ya están abiriendo Ventanas Así es Hola ¿Qué os parece chicos? Hostia Les cuesta morir A ver rayetes Que quizá te necesiten Uff Sabéis que aquí los zombies No se pueden saltar ¿No? Es algo Que cambia Por completo En el blanco En el blanco En el blanco 2 Se pueden saltar perfectamente Un zombie partido Aquí no chicos Aquí si hay un zombie Partido Nunca En tu vida Lo vas a poder saltar Lo han hecho así Es como que Es imposible saltarlos Miden infinito para arriba No se Es un poco extraño Por eso mismo Me he visto ahí un poco encerrada Evidentemente en blanco Si no pegas un salto y sales Pero aquí no Y más te abrazan Que flipas 19.730 Pues si nos vamos a mejorar Alguna arma Y vamos a acabar el mapa Como debe ser Una calavereta La cogemos No sabe tan mal Acabar el mapa ya Porque claro La primera parte duró Como 20 minutos Esto no puede acabar Durando 8 Así que chicos Roda tu 8 bebidas Es lo principal Imprescindible O sea No nos puede faltar 2 4 6 7 Nos queda La vida a las 3 armas Que bazofia tío Después como palme O sea Estos son los momentos En los que después palmo Y pienso Soy gilipollas O sea Tenía el dinero Para acabarlo Y no lo he acabado ¿Por qué? Bueno Son temas personales Me gusta acabar viendo Los mapas La gente que llega Al límite de los puntos Y los paga En plan Dios Págalos Que me paso el mapa No lo prueban Muchas de las cosas O sea A mi me gusta Ver los camuflajes que hay Si que es cierto Que muchas veces Pues no se pueden probar Todas las armas Pero bueno Me gustaría sacar la wonder Y mejorarla Evidentemente No lo voy a hacer Porque eso si que me llevaría Mucho más tiempo Y va a ser Continuamente hacer lo mismo O sea Va a ser tirar de caja Hasta que nos toque la wonder Y una vez que nos ha tocado la wonder Pues ya ¿Qué? ¿Se acabó? A ver Lo bueno es que llevamos el rayo Y los zombies que vemos Que nos quieren hacer tapón Hay algo en las puertas Que me bloquean Macho Todavía no he dejado Un zombie a puesta Para ver que es lo que me bloquea Eso es importante En los custom map Saber que bugs hay Porque si no Te la puedes jugar Así que intento No apoyarme mucho En las paredes Pero Se me va un poco la mente 22.000 Vale Vamos a hacer toda la pelota Creo que llegar a los 23.000 Me sobrarán 3.000 Me compraré evidentemente Chico No sé si mejorarme el rayo Es que Estoy convencido Que va a ser El camuflaje Exactamente igual que este Tío Y tampoco es algo que me llame Y tampoco es algo que me llame mucho La atención Vaya Pensaba que iba a ser un camuflajeito nuevo Y todo guapete Y al final Y al final no Vale Vamos a quitar este también Llevamos 23.000 Vale Vámonos Perfecto Del tirón Vale El zombie lo tenemos detrás Bebidas Es que no he visto que haya más Igual hay una puta puerta secreta Pero lo dudo tanto A ver Esto Nos compramos esto Dame esto Vamos a coger El arma Pues sí Exactamente El mismo camuflaje Se ve venir Se ve ya venir Vale Pues ya está O sea Ahora sí que ya tenemos Todo el mapa hecho O sea Tenemos todas las bebidas Y aquí hay una Vale Una Thompson Y una MP40 Era esto No me ha parecido Sí MP40 Pues nada Ahora ya sí que sí chicos Vamos a por el objetivo final Disparo los rayetes rojos Como es evidente Bueno Camuflaje La verdad que después A la hora de recargar Parece distinto O sea Es como que brilla Y nos vamos a meter En la sala naranjita Que es donde Se vuelve naranja el rayo Me encanta tío O sea Meter en camuflajes distintos Hay mucha gente Que ya se los copia a otros Y es algo que personalmente No me gusta O sea Tener vuestra personalidad Putos guarretes Vale perfecto Vamos a este Vamos a limpiar todos estos Voy a ir a saco O sea Voy a ir a saco Ya no me No me debería De preocupar mucho El tema de Dios Los puntos Porque ya es cuestión De pasar esta ronda Creo que los tendré Que podría matar un poco También a La arma esta de fuego Evidentemente Y seguramente me vendría Mucho mejor Porque me haría más puntos Pero Uy Que no te abracen Porque aquí Ya os digo Que se acaba la partida A ver si ahora Por hacer el gilipollas Me van a matar Y acabo liándola Es como se abren Los zombies Ya os lo dije En la primera parte Que había momentos Que se abrían Un puto cojón Vale perfecto Vamos a pillar esto Que nos va a dar Un pequeño descanso Munición No sé para que la quiero Porque rayos La verdad Me va a sobrar bastante Pero bueno Creo que no quedan muchos Así que voy a hacer la pelota Y me los voy a cargar Con un arma de fuego Que evidentemente Sacamos un poco más de puntos Que con esta Si podemos pasar tranquilamente Venían un par más ¿Verdad? Si Eh Ah vale vale Hostia Tutu que llevo cuatro armas Que llevo cuatro armas Que esto se me ha bobeado Me he pillado la vida De las tres armas Y llevo cuatro Llevo la Colt Car 98 Que no sé por qué coño Llevo esta mierda Y la MG 42 Joder Que sorpresa más grata Tío Que sorpresita más grata Un por dos No un martillo Bueno pues la verdad Es que tenemos ya Los 20.000 Si pues yo creo que Vamos a apagar el mapa Y vamos a ver que tal Es el final Espero que no solamente Me ponga game over Por favor Uff 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 Vale Hostia pues me mejoraría La La pistolita del principio Pero no No la vamos a mejorar Porque sé lo que es Es un Lanzapepos No Pasas de mi ya No Pensaba que iba a haber Una cinemática final O algo chicos Y escape Halloween Bueno por lo menos Hemos sobrevivido Nada más como siempre Espero que os haya gustado Un cojonazo el vídeo Ya sabéis que si queréis Más custom Pues ponérmelos en La cajita de comentarios Ponerme los custom A vuestros preferidos Y no olvidéis Dios que me ahogo No olvidéis dejar un like Al vídeo que la verdad Se agradece Y enorgullece un montón Dios Nada más Nos vemos en próximos vídeos Como siempre Os dejo con la otro Que seguramente os recomiendo Un par de vídeos Bastante guays Y nos vemos Después Un saludito Y hasta la próxima Adiós Bueno pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Ya sabéis que si ha sido así No olvidéis darle Votarlo Compartirlo Que de corazón Se agradece muchísimo Y bueno Para que abajo Si os habéis quedado Con ganitas de más Tenéis dos vídeos Con temáticas Completamente distintas En el canal Para que os quedéis A gusto de corazón Y bueno Si no estás suscrito Y estás pensando En hacerlo de todo poco Mucho más fácil Con el botoncito Que tienes por ahí Que dice Suscríbete Así que si le das ahí Espero verte próximamente En el canal Y como siempre Un saludito para todos Muchísimas gracias Por haber estado otro día más Y nos vemos En próximos vídeos Sed felices Y hasta la próxima Adiós